Bueno, muy bien, último video del módulo 2, bienvenido, o sea, ya no más ondas electrocardiográficas artificiales producidas por unidades electrónicas, ahora ya vamos a hablar de complejos QRS y ondas electrocardiográficas de verdad. Todo lo anterior lo habíamos hecho con unos motivos bastante, bastante específicos, sin embargo, pues era muy bueno tener que ver electrocardiogramas de una vez. Y la verdad es que nosotros estamos pensando en que este video 14 último del módulo 2 va a estar dedicado a la configuración electrocardiográfica y a la nomenclatura. Es decir, vamos a representar un ciclo cardíaco de manera eléctrica. Y eso es lo que hace este complejo P, QRS, ST y T, representar un ciclo cardíaco en términos eléctricos. ¿Ok? ¿Cómo se representa? Pues muy fácil, ustedes todos lo conocen, pero lo vamos a repetir porque si no, no sería curso. Un ciclo cardíaco está representado por la onda P, aquí la tenemos, que representa la despolarización auricular, el segmento PR, que lógicamente incluye la onda P, pero entonces aquí podemos expresar que este sitio y el comienzo del QRS es el espacio en el cual el NOVAB se encarga de hacer enlentecer la conducción para darle tiempo a los ventrículos a que se llenen después de la despolarización y contracción auricular. Entonces toda la onda P más el intervalo que incluye el NOVAB es el PR. La despolarización ventricular está expresada por el QRS, que lo vemos aquí muy bien señalado, y la repolarización ventricular por el segmento ST, este que tenemos acá, y la onda T, esta es la onda T. Esta raya azul es para significar que desde acá, desde el principio, desde el fin del QRS hasta el final de la onda T, es la repolarización ventricular. Hay un intervalo que llamamos el QT, que va desde el principio de la onda del QRS hasta el final de la onda T, y que refleja pues todo el fenómeno de despolarización más repolarización ventricular. Ocasionalmente, y aquí se insinúa, hay una ondita después de la onda T y antes de la siguiente onda P, a la cual llamamos onda U. Esta es la terminología electrocardiográfica, como nos vamos a referir en general a todas esas ondas. Acá tenemos ampliada la onda P, que nos refleja la despolarización auricular, y que como habíamos insinuado alguna vez, tiene usualmente de amplitud unos .2 milivoltios y suele durar aproximadamente 80 milisegundos. Lo que sí es cierto es que el intervalo entre el comienzo de la onda P y el comienzo del QRS, que se llama PR, dura normalmente entre 120 y 200 milisegundos. Esta es la despolarización auricular. La repolarización auricular generalmente no se observa en el electrocardiograma porque es muy pequeña la magnitud de estas ondas y porque usualmente suceden simultáneamente con la despolarización del ventrículo, o sea, con el QRS y no se alcanzan a ver. Después viene la despolarización ventricular que produce el famoso complejo QRS. Ese complejo QRS tiene usualmente varias ondas porque es el producto en general de tres vectores principales. Si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos acá más o menos el nodo AB, pintémoslo acá más o menos, luego las de His y las ramas, rama izquierda y luego la rama derecha. Pues muy bien, resulta que la primera rama que se ramifica es la rama izquierda que pone, va a inervar la parte izquierda del septo interventricular. Por esa razón el primer vector del QRS es el vector de la despolarización del septum interventricular. El segundo vector, que es usualmente de mucha mayor magnitud, es el vector de la despolarización de la masa ventricular izquierda, de la gran masa de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y el tercer vector, pues son las masas sobrantes de las paredes laterales altas del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Esos son los tres vectores de despolarización que producen el complejo QRS. Cuando el complejo, cuando el complejo QRS inicia con una onda hacia abajo y luego regresa como hacia la línea de base, forma esta pequeña área que hay acá. Esa pequeña área la llamamos onda Q. Mientras que la onda R es la primera área positiva que se observa en la despolarización ventricular y puede o no estar precedida de la onda Q. Entonces esta área sería la onda Q. Esta es una Q, esta es una R. Si después, durante la despolarización ventricular, después de la onda R hay otra onda negativa, esa onda se llama onda S. Puede suceder como aquí, puede suceder como acá, que después de una onda S haya otra onda positiva. A esta onda positiva la llamaremos R'. Y fijémonos una cosa interesante. Para poder que haya R' tiene que haber onda S. Nos explicamos y resulta que usted tiene acá el QRS, viene la onda R y no alcanza a bajar hasta la línea de base, sino que hay esta configuración. Esto no lo llamaremos R', sino que lo llamaremos R' mellada. Una diferencia importante en la configuración, en la nomenclatura. Cuando un complejo, cuando un complejo QRS está compuesto solamente de onda Q, entonces lo llamaremos un complejo QS. Finalmente, para decir simplemente que la repolarización ventricular está compuesta por el segmento ST y por la onda T. Ya veremos la patología que pueden modificar el segmento ST y la onda T. Usualmente, el eje de la onda T va en el mismo sentido del eje del QRS. Entonces, lo usual es encontrar que si el QRS es muy positivo, la onda T también lo es. Y diremos que está invertida en general, cuando está al contrario o al lado contrario de donde está el QRS predominante. Esta fue la configuración electrocardiográfica y nomenclatura y ya con esto acabamos el módulo 2 y empezamos a hablar de electrocardiografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!